hola hola a todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal el día de hoy quiero contarles que estoy usando esta vitamina y por 30 días yo había escuchado pues los beneficios de la vitamina y que ayudaba a poner la piel bonita aclarar manchas les voy a mostrar el antes y el después de mi rostro después de estar usando la vitamina e por 30 días yo tengo un problemita con mi piel y es que yo me saco cualquier espinilla cualquier cosita y me lastimo me arrancó el pedazo porque cuando estoy ansiosa me da por escucharme la cara he hecho de todo estoy luchando contra eso me han realizado piling cremas tratamientos pero es el problema es que no soporto cuando veo algún granito o algo en mi rostro me di cuenta que si yo no me controlaba por más de que me hiciera mil tratamientos pues no la piel no me va a mejorar como ya se pudieron dar cuenta sí sí me aclaró muchísimo las manchas tal vez en la foto de ahorita después tengo otras nuevas porque me volvía a lastimar la piel pero estoy intentando bajarle a eso la aplicación es en la noche no se puede exponer al sol y es mejor hacerlo durante la noche se hace la rutina normal se juega la carita y se desmaquilla con su jaboncito que usan siempre y en vez de ponernos cualquier crema o cualquier hidratante nos vamos a poner la vitamina E nos hacemos masajitos por ahí por cinco minutos para que se absorba lo más posible para que no quedemos así como todas aceitositas lo dejamos toda la noche el otro día la piel nos amanece super hidratada suavecita y apenas nos levantemos se juega en la carita y si van a salir a hacer deporte o algo primero entonces se aplican bloqueador solar y listo a mí me funcionó y pues realmente no son costosas estas que tengo acá se llaman vitamina E pro caps vienen 50 cápsulas y me valieron como 25 mil pesos colombianos hay pieles grasas y no quiere decir que porque esto sea como un aceite vaya a generar que la piel se vuelva más grasosa a veces es por falta de hidratación entonces esto lo que hace es hidratar la piel y ayuda a que disminuya esa producción de grasita que necesita para estar hidratada existen dos tipos de vitamina E una que es tópica y otra que es para ingerir la tópica trae 100 unidades y la de ingerir está en mil esto quiere decir que trae más concentración por cápsula cuando la vayan a comprar pues deben cerciorarse que sea ésta no sé realmente cuál es el impacto negativo que tenga sobre la piel ponerse una de más unidades pero en el lugar de la farmacia donde la compren pueden preguntar y ellos le aclaran un poquito más la duda si quieren aplicarse la vitamina E durante el día lo pueden hacer sólo si no van a estar en exposición directa al sol pueden durar con ella por ahí de 30 minutos a una hora lo ideal es que dure más de tres horas y después de eso se juega en la carita y se aplican bloqueador solar bueno y estar constantes con el bloqueador solar durante el día mínimo unas tres como es antioxidante también nos ayudan no sólo para despigmentar las manchitas sino para hacer que la piel no se envejezca tan rápido entonces nos va a ayudar a controlar algunas líneas de expresión o mejorar un poquito esta partecita que a veces se nos pone más ajadita o acá en el contorno de los labios también como que se van marcando por los gestos que hacemos y toda vez es una opción económica y rápida sin en el momento no tenemos para comprar algún tipo de crema más costoso yo creo que el tiempo en que uno de hacer pruebas con un producto que es por mínimo tres semanas para que uno pueda ver el efecto final porque a veces lo usamos una semana y queremos que ya nos dé resultados si obviamente se va viendo progresivamente con los días pero ya a los 30 días me di cuenta que si me ayudó a disminuir bastante tal vez si las uso todas las 50 cápsulas voy a tener el resultado que quiero todavía se ven un poco las manchitas pero ya mucho más de colorada me pareció muy chévere probar esta vitamina si tenían alguna duda y no se arriesgaban a probarla pues yo comprobé que si sirve si funciona y me gustó mucho igual esto no quiere decir que no tengan que ir con un especialista o con un dermatólogo que les ayude con ya si es un problema mayor de piel pero pienso que pueden ir tratando mientras tanto o si no pueden acceder ahorita a un dermatólogo o como les indicaba una crema más costosa pues es una buena alternativa para hacerlo también deben verificar si tal vez no son alérgicas a esto es extraño pero puede pasar en el caso que quieran saber si pueden ingerir la vitamina y primero con su médico para que verifiquen si las pueden ingerir o no porque normalmente cuando ingerimos algo es porque estamos deficientes de esa vitamina si y no nos podemos automedicar hoy puedo decir porque está de moda la vitamina y entonces voy a tomar dos cápsulas al día no porque puede ser perjudicial bueno siempre deben estar asesorados por un médico o una persona que sepa el tema en este caso pues estas están específicamente recomendadas tópicas por eso las usé si dice tópica eso quiere decir que tampoco las voy a ingerir porque no sé qué podría ocasionar en mi organismo entonces espero esto les haya servido cualquier duda que tengan me la pueden dejar aquí abajo bueno gracias por ver este vídeo nos vemos en otro vídeo adiós